de construcciones pero no lo vas a sacar pues trámpelo así ve ya, bote así todos los carros de construcción es un salón un excavador mira como está va a ser una estación de carros mira como está un camión te lo voy a guardar ponlo acá esto es la bota ¿no es que es la bota? ¿no es que es la bota? hay una bota es como una pijama para el invierno si, mi amorito mira, mira, mira al lado ¿de cuál es la bota? mira no, no es igual hay una pistola ahí va, enseña la pistola málcalo ¿qué es eso? ¿no falta con bolsa? no, si está con este con estos dinosaurios bebé con mira ya no falta la bolsa no, ¿me la rompí? una colcha una colcha una colcha para Gaelle que hermoso para el frío rompelo no, no, no que bonito mira que está bien bonito Dinosaurios armables Todos para desarmar Hola Lisa Esos son Es falso con la bolsa Esos son ¿Qué es? Un huevo de dinosaurio para armar Un dinosaurio ¿Qué es? Una colonia Una colonia Una colonia de Marvel Abre el regalo Abre el regalo Abre el regalo Se llenó de carros Mira ¡Carlo! Esos son sonidos Esos sonidos Esos sonidos Esos sonidos Vamos a abrir el regalo ¡Viva! 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 Depacito ¿Qué es lo que? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ya, a ver, mete la mal y saca ¿Qué es? Una bolsa ¿Qué hay dentro de la bolsa? Una bolsa para mí ¿Qué hay ahora? Sácalo a él Sácalo a él ¡Ya! ¡Un polo! ¡Taya está ahí sabiendo! ¡Ay, la bolsa! ¡Listo! ¡Otro! ¡Otro, mami! ¡Ay, la bolsa! ¡Ay, la bolsa! ¡Una panzufla! ¡Una panzufla! ¡De Mario Bros! ¡Ah, de Mario Bros! ¡Ay, la bolsa! ¡Ay, la bolsa! ¡La de punto! ¡La bolsa! ¡Shh! ¡Abre otra bolsa! ¡Abre otra bolsa! ¡Abre la bolsa! ¡Una mochila! ¡Una mochila regalosa! ¡Una socillita! ¡Una socillita! ¡Ay, no sabría bonita! Yo quería comprar así para regalarles ¡Ahhh! ¡Mirá! ¡Uno! ¡Mirá, no! ¡Mirá, mami! ¡Mirá! ¡Mirá, mami! ¡Mirá, mami! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Despacio, despacio! Míralo, van a abrir otra bolsa A ver, ¿qué regalo dieron? A ver, camiones, retos cavadores De construcciones Van a abrir otra bolsa Una bolsa de Poppatron Ah, ese polo es bien bonito Una camisa bien bonita Ay, un bebé de Winnie Pooh Qué bonito Acá, hijo, acá, ahí está Una columna de Winnie Una columna de Winnie Dame la bolsa Otra bolsa Otra bolsa, papá Listo Vamos a abrir el dedo No, no se ve Otro regalo más Un regalo sorpresa para Gael ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Adivinen qué es? Es un robot espejo Un robot Un robot bingo Un robot que ilumina Lúces de su panza Acá está De su panza El que lo más gusta Seguimos con el hombra araña Spiderman Ay, una columna para Gael El último regalo Mira Mira Ay, mira esa colonia Qué hermosa El último regalo Para que Gael Se acede todos los días Ay, mira Otra colonia más Fueron todos los regalos Que Gael recibió Por su cumpleaños Acá están todos los regalos Agradecido con todos Los niños Compañeros Familiares Vecinos Que le dieron su regalo Por su cumpleaños De Gael Que fue el día de ayer Gael, despide Le di gracias Gracias por los regalos Gracias Por los regalos Gracias por los regalos Ahora sí Va a disfrutar de sus regalos Un regalo Un regalo Por el regalo Un regalo Ese que yo A mí A ver Ya recorta Que voy a escribir Vamos a ver Espera Gael Espera